La marca Fitbit que surgió con el objetivo de promover el deporte ha sacado al mercado un nuevo modelo de pulsera de actividad física. La información de tecnología la encuentra aquí en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. La pulsera alta HR se adapta a nuestros objetivos, ya sea mejorar la actividad física, bajar de peso, comer mejor o dormir mejor. Según nuestra meta, el aparato se encargará de monitorear nuestros hábitos diarios. En la pantalla de la pulsera alta HR se puede ver la hora y la fecha, el número de pasos que damos, el ritmo cardíaco, nuestro recorrido en kilómetros, la quema de calorías y el tiempo dedicado a la actividad deportiva. Incluso cuenta con alarma y se puede configurar para recibir notificaciones del celular. Si hace parte de nuestro plan, podemos añadir qué alimentos hemos consumido para calcular las calorías y separar los carbohidratos de las grasas y las proteínas. Con algunos productos con código de barra, solo basta con hacer un breve escáner para que el dispositivo añada instantáneamente el alimento a una nueva dieta. Esto lo podemos compartir a través de nuestras redes sociales. La pulsera alta HR la desarrolla la compañía californiana Fitbit y la define como la banda fitness más delgada del mercado. Su precio es de 644.500 pesos.